Ciudad de México, el próximo 1º de julio, día de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral, INE, prevé dar tres mensajes en cadena nacional a la ciudadanía. Lorenzo Córdoba, detalló que el primero será a las 12 horas, donde el, en su calidad de consejero presidente, informará sobre el proceso de instalación de las casillas, así como el tipo de incidentes que ha habido y la manera en la que se han atendido. El segundo, dijo, será a las 8 horas, que es el momento en el que habrán cerrado todas las casillas federales del país, incluidas las de aquellas entidades que tienen otros usos horarios, y el tercero será alrededor de las 11 horas para dar los resultados del conteo. Rápido de la elección presidencial, hemos tenido un contacto muy cercano con la Secretaría de Gobernación para gestionar, y ha habido toda la colaboración de parte de esa dependencia, la realización de las tres cadenas nacionales que tenemos prevista realizar el 1º de julio, afirmó Lorenzo Córdoba. Córdova explicó que el conteo rápido de la elección presidencial y el de las elecciones para renovar las gubernaturas de ocho entidades y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México serán realizados por el INE, mediante un equipo de nueve científicos. El momento preciso, en torno a las 11 de la noche, lo va a determinar. No lo va a determinar la ciencia, no lo va a determinar la voluntad o la decisión del propio INE, en el momento en que se me entreguen los resultados, sin dilación, se realizará la tercera cadena nacional que se ha pactado con la Secretaría de Gobernación para el 1º de julio, al filo, insisto, de las 11 de la noche. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, eso lo decide la ciencia, no lo decide el INE, lo decide el comité técnico. En el caso de los conteos rápidos, destacó, Córdoba refirió que los resultados de los conteos rápidos de las elecciones a gobernador y jefe de gobierno de la Ciudad de México podrían darse a conocer antes que el de la elección presidencial, pero todo dependerá de cómo vayan procesando la información los científicos. En el caso de los conteos rápidos locales, serán los consejeros presidentes de los órganos públicos locales electorales de sus respectivas entidades, mientras que el de la elección presidencial lo dará Córdoba. En esta nota, Política México INE Jornada Electoral